oración frente al mar frente al verde esmeralda del mar y el azul luminoso del cielo he sentido de pronto el anhelo de reír de cantar de soñar y me voy con la brisa a buscar rinconcitos guardados y hermosos a soñar bellos sueños dichosos donde pueda entre nubes viajar agarrada a un rayito de sol voy subiendo tranquila y serena reverbera a lo lejos la arena y asombrado me ve un mirasol y así llego a los campos extraños silenciosos oscuros y fríos donde dios colocó el mundo mío uno más en su enorme rebaño y he llegado de intrusa atisbando buscando verdades que se pierden en las oquedades de mi mente aturdida y confusa si estás dios en el fondo del alma de quien quiera servirte y amarte porque ciegos queremos buscarte más allá de los mares en calma más allá de las noches oscuras más allá del poder de los rayos más allá de las estrellas de mayo más allá de la propia amargura hasta el cosmos ignoto y eterno yo subí persiguiendo una estrella y encontré de mi cristo la huella a mi lado lindando el infierno aquí estoy y aquí estás dios de paz y quisiera poder no dejarte más soy carne y no puedo mirarte por mis culpas no me hallo capaz yo soy tierra ignominia y pecado tú eres fuente de amor y de luz y no puedo mirarte jesús aunque quiera tenerte a mi lado si estás dios en el fondo del alma de quien quiera servirte y amarte porque ciegos queremos buscarte más allá de los mares en calma más allá de las noches oscuras más allá del poder de los rayos más allá de las estrellas de mayo más allá de la propia amargura hasta el cosmos ignoto y eterno yo subí persiguiendo una estrella y encontré de mi cristo la huella a mi lado lindando el infierno aquí estoy y aquí estás dios de paz y quisiera poder no dejarte más soy carne y no puedo mirarte por mis culpas no me hallo capaz yo soy tierra ignominia y pecado tú eres fuente de amor y de luz y no puedo mirarte jesús aunque quiera tenerte a mi lado y y Gracias.